En la entrevista de hoy vamos a hablar de las energías renovables, pero desde un punto de vista académico, ya que el Consejo Superior aprobó la creación de una carrera, va a pertenecer a la Facultad de Ingeniería. Es por eso que hemos invitado a su decana, Miriam Martinello. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Miriam, ¿por qué la necesidad de generar una carrera de grado en una universidad en una materia tan específica como lo son las energías renovables? Bueno, esa es una de las primeras cosas que hemos evaluado para hacer la propuesta, por supuesto. Y así como las cosas se van especializando cada vez más, nosotros llegamos a la conclusión de que se requiere, es útil e interesante tener un profesional que maneje específicamente este tema, porque hay varias áreas que se tienen que manejar y que se dan en distintas carreras, bueno, nosotros algunas de las ingenierías, pero no hay un profesional que tenga las herramientas para poder desempeñarse en esta área específica de las energías renovables. También consideramos que el hecho de que exista un profesional específico hace que los temas se desarrollen, ¿no? Porque va a estar como muy vinculado a una temática concreta. Claro, obviamente va a ayudar a concientizar al entorno sobre el uso de la energía, porque tengamos en cuenta que hacemos un gran derroche energético en el mundo y en nuestro país, por supuesto, ¿no? Sí, evidentemente que la cuestión pasa por varios aspectos. El tema del ahorro de energía es algo que, bueno, lo tenemos que hacer y es más que de todo la forma de trabajar, de cada uno, cómo lo maneja, ¿no? Y por otro lado, la energía que usemos la tenemos que generar a partir de recursos que se puedan renovar. La cuestión es que hacen falta energía para muchas cosas y si partimos de recursos que no son renovables, en algún momento vamos a estar en problemas. Entonces, por eso es que la parte de usar fuentes renovables nos asegura de que vamos a tener energía en el futuro y además este tipo de energías también son mucho más benéficas, digamos, para el medio ambiente, ¿no? No son tan contaminantes como, bueno, la clásica proveniente del petróleo. Así es que, de alguna manera, esto de usar las energías renovables tiene varias cuestiones interesantes. Asegurar fuentes de energía, cuidar el medio ambiente, también la parte de concientización, que es algo que se está dando cada vez más. Los chicos en las escuelas reciben este tipo de información. Uno ve que, bueno, una postal clásica que se está viendo en muchas ciudades del país, es el calefón solar que se está instalando, que a veces, bueno, viene por la cuestión de que está cara la electricidad, ¿no? Entonces, tratamos de ahorrar. Creo que eso es un poco el disparador en algunos casos, en otros depende de la conciencia de cada uno. Claro, porque en realidad los recursos están disponibles. Obviamente, estos recursos renovables son el agua, el viento, los biocombustibles, que se están desarrollando últimamente, pero es necesario incorporarlos. Por un lado, obviamente, tener la técnica para su desarrollo y después generar el hábito. Es por eso la necesidad de estos nuevos profesionales, ¿no? Así es. Nosotros en nuestra región, bueno, tenemos el sol, que hay, hay sol, viento también. Así que, y obviamente hay mucho de biomasa, que son residuos de muchas industrias, porque la parte de biocombustibles, cuando, bueno, también proceden de aceites, que ahí es un poco cuestionable porque se está usando algo que podría ser un alimento para producir energía. Pero hay también otras formas de hacerlo a partir de residuos y de subproductos. Así es que también es una forma de aprovechar cosas que en este momento no se están utilizando. Además, ambas cosas son necesarias para la vida común del ser humano, ¿no? La energía y los alimentos son indiscutibles. Exactamente. Lo que pasa es que cuando compiten, entonces es por ahí complicado, pero hay formas de resolverlo, por supuesto. Siempre es cuestión de optimizar, ¿no? ¿Y desde cuándo surge esta iniciativa de empezar a debatir sobre la necesidad de un nuevo profesional dentro de la facultad? Bueno, esto en realidad son dos docentes específicamente, que los aprovecho para nombrarlos, Javier Cicias y Claudio Reineri, que han estado trabajando mucho en esto. Ellos han sido los generadores de la idea y creo que, bueno, hay que reconocer las buenas ideas. Y se ha empezado a trabajar desde el interior de la facultad en cada uno de los departamentos y después entre departamentos, de alguna manera todos coincidimos en que es interesante y lo trabajamos mucho para que salga bien consensuado. Es decir, que ya desde el año pasado, año y medio aproximadamente, en que se ha empezado a trabajar a fondo en la propuesta y a partir de eso, bueno, hicimos después las secuencias que continúan y de todas maneras seguimos juntos porque los departamentos, digo, de la facultad, porque hay que continuar elaborando algunos aspectos. Pero todos, digamos, coincidimos en que es necesario profesional, involucra a muchos de los grupos y docentes que ya tenemos trabajando en nuestra facultad. Hay muchos grupos que están especializados en estas temáticas de las energías renovables. Un grupo de energía solar, otro que trabaja en energía eólica, también hay grupos que trabajan en biocombustible, en biomasa. Entonces es una forma de integrar a los distintos departamentos de la facultad para ofrecer la carrera. Y ya es un proyecto muy avanzado, ya tiene un plan de estudio y está aprobado por el Consejo Superior. Así es, está casi listo. En realidad, la instancia que falta es la aprobación, que el Ministerio le otorgue validez al título, que ya hemos tenido conversaciones, hemos acercado el proyecto al Ministerio como para que lo vayan evaluando, por lo menos nos den su impresión. Y bueno, ya tenemos como un visto bueno en el sentido que les consideran interesante e importante la carrera. ¿Y qué plazos están manejando para implementar esta nueva carrera? Bueno, nuestro sueño sería tratar de llegar a ofrecerla para el año 2018. Obviamente estamos... Estamos cerca, cerca, muy cerca. Sí, muy cerca. Pero bueno, es como que a veces los plazos ayudan a hacer las cosas, ¿no? Sería como un poco desilusionante tener que esperar un año más. Por eso vamos a poner toda la energía como para tratar de lograr el objetivo. Pero de una manera correcta, ¿no? No así nomás. De, digamos, todo el análisis de la carrera está hecho, así que en eso estamos tranquilos de que lo que estamos ofreciendo está muy analizado y también nos hemos fijado mucho en los alcances de este título, qué va a hacer este profesional que no se solape con los actuales profesionales, principalmente nuestros, pero bueno, en general de las demás ingenierías. Y brevemente, ¿cuál sería ese perfil del profesional? Bueno, este profesional va a entender básicamente en instalaciones donde se produzca energía eléctrica o térmica a partir de fuentes renovables. Digamos, va a conocer el proceso, va a poder controlarlo, analizarlo. No apuntamos al diseño específico de cada parte del proceso, que eso sería ya, sí, de cada una de las ingenierías. Por ejemplo, en una planta como bioeléctrica, donde se produce energía eléctrica a partir de la biomasa a través de un biogás. Entonces, el ingeniero químico conoce de cómo diseñar el reactor que produce el biogás. El ingeniero eléctrico, cómo hace la conversión de gas a electricidad. En cambio, y entonces puede diseñar la parte detallada de cada, digamos, sector de la planta. O sea, la idea es que este ingeniero en energías renovables conozca el proceso en su totalidad sin el detalle específico, pero sí las variables más importantes, como para que lo pueda manejar así o ser el ingeniero de procesos, digamos, en una planta. Y este proyecto obviamente ha tomado conocimiento público y ha tomado gran relevancia por estos días. Mi pregunta es, ¿qué dicen los estudiantes que van a ser los principales destinatarios de esta nueva carrera? ¿Lo han charlado dentro de la facultad? ¿Qué expectativas se generan a partir de esta iniciativa? Sí, los estudiantes están, obviamente, siempre que se ve crecer a la facultad, bueno, los estudiantes de ingeniería, por supuesto, es, digamos, un factor motivador de que las cosas están, digamos, estamos mirando hacia el futuro y estamos tratando de hacer cosas nuevas, aparte de mantener lo que tenemos, ¿no? Y el interés por parte de la gente, de los futuros estudiantes, bueno, estamos recibiendo algunas consultas. La idea es que la gente que pueda estar interesada se pueda acercar a la facultad para que les contemos de qué se trata, podemos registrar sus datos y cuando tengamos ya la posibilidad concreta de la fecha de apertura de la carrera, contactarlos y contarles y avisarlos, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. No quiero crear expectativas, es decir, la abrimos el año que viene, tampoco lo desestimamos, pero sí nos interesa ir sabiendo quiénes sean interesados porque de alguna manera eso también ayuda a organizar. Claro, totalmente. Y con esto vamos aprendiendo también que cambian las necesidades del ser humano, cambian los contextos, las circunstancias y a través de eso también se generan nuevos empleos, nuevas profesiones, ¿no? Son profesiones del futuro, pero que ya están muy próximas. Ya el futuro es hoy, ¿no? Sí. Justamente ahora se está discutiendo mucho sobre los planes de estudio, en particular en el caso de las ingenierías, hay todo un trabajo que está haciendo el CONFED y que es la Confederación Federal de Decanos de Ingeniería, para redefinir las carreras de ingeniería en términos de competencias y se habla mucho de enseñar a aprender, de no insistir tanto en los contenidos, sino más bien en generar herramientas para poder enfrentar todos los conocimientos que vayan a ser necesarios en el futuro, ¿no? Es decir, como las cosas van cambiando y rápidamente necesitamos un profesional dinámico y que se pueda adaptar a los cambios. Ese es el desafío de los planes de ingeniería, de esta carrera y de todas. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido, Miriam. No, gracias a ustedes. Un gusto. De esta manera, entonces, hablábamos de las energías renovables y de las nuevas profesiones, profesiones del futuro, aquí en Universidad de Informa.